a los maquemba a los 48 yo pedí yo pero yo todavía estoy con ustedes maquemba déjate tú si buscas cámara porque el dinero el dinero de nosotros estaba ya en la casa y ustedes no mandan dinero de ustedes ustedes si buscan cámara que tú me ganaste a mí si tú me ganaste verdad no te acuerdas que esa carrera el chiqui cebollo te hiciera entonces leonel hizo su vuelta ustedes entiende pero también ya pasó esa ok cuando íbamos a correr de nuevo que nos alineamos que le gane los 20 mil de casa que nos alineamos que ustedes salen huyendo porque ustedes lo que salen huyendo entiende entiende a ustedes creer la cosa y cuando nos alineamos que le hicimos un millón de pesos ustedes no quisieron correr que le gane 20 mil pesos de casa que fue y dice que yo se lo robé porque te lo robé si tú lo pediste los 20 mil yo te traqué te dije una pistola vez perdiste no fue a la casa dijo te pedió te pedió te pedió tenga entonces yo lo voy a correr ya voy a correr entiende yo voy a correr porque a mí me gusta correr yo estoy abierto con esos 210 mil para todo el mundo para todo el mundo y con todos los motores de los medios el 15 seje libre el 300 de crisis yo estoy abierto para el que quiera para el que quiera manolo también con el 300 cuando él quiera es cuando él quiera no es que diga cuando él quiera entiende entonces vayan a ver si ustedes se ponen